Es un secreto de tu mirada y la mía, un presentimiento, como un ángel que me decía. Es un secreto de tu mirada y la mía, un presentimiento, como un ángel que me decía. En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellasco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Con ti no tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito y subo un selfie Pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienes que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecito, tú eres bebe sota Freaky show na' más se te nota Le gustan los trillos cuando esté en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami y mami de resumen Sé que te dejo te asume Y de una de techo me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo las flambeas Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escuchas de revés Y ahora quieres perreo to'a la noche en la pared Con alguien que me decida Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito, confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente te pienso y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Mami, sube algo, llame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso janteando a ver si coincido Ey, y por si estoy contigo No hay nuestra bellaquera, nunca la olvido Ninguna como tú, a mí no ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere navido Ey, pero en tu casa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ay, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ay, contigo tengo que apretar Tienes la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Tienes la calle ando suelto